¿Qué puedes decir más al respecto, licenciado? Muy bien, muchísimas gracias, Natalia, a todo tu equipo por esta oportunidad de estar aquí en tu programa para compartir un poco sobre algunos aspectos, sobre la energía y el emprendimiento. Y realmente sí, todo emprendedor debe contar con una energía. ¿Y cuál es esa energía? Una energía positiva. ¿Y cómo podemos alcanzar esa energía positiva? Cuando emprendemos manteniendo una actitud positiva y con acciones positivas, porque esas acciones van a generar en nosotros emociones. Esas emociones van a generar pensamientos y ese pensamiento va a formar esa cadena, esa cascada que luego se va a manifestar en lo que conocemos como carisma, como magnetismo, que es lo que atrae, porque ese carisma, ese magnetismo es lo que hace que una persona pueda atraer a su vida todas las condiciones y las personas necesarias para cumplir con sus metas, con sus propósitos. En el libro Superándote Mes a Mes, tú mencionas aquí, inclusive, haces uso del calendario. Pero es un calendario diferente al que conocemos en el mundo occidental. ¿Por qué utilizaste este calendario? ¿Qué relaciones tiene este calendario que usas en este libro con el tema de la energía? ¿Y cómo un emprendedor que nos está escuchando puede aprovechar esta información y programar su año de acuerdo a la energía que tiene cada mes? Por ejemplo, estamos en este momento en el mes de junio. Estamos en el mes de junio, que es el mes de la visión correcta. El nombre bíblico del mes es Tamuz. La letra del alfabeto bíblico que lo representa es la J. El elemento es agua, el astroregente es la luna. El sentido es la vista. Y el órgano controlador es la mano derecha. Por eso les digo que este libro, Superándote Mes a Mes, tiene unas características especiales muy importantes. Muy bien. ¿Cómo se puede relacionar esto? Con respecto al emprendedor, puede utilizar, tal vez hablando de este mes en específico, él puede utilizar la energía que existe en este momento y que lleva a esa visión correcta. Entonces la visión correcta lo va a llevar a él a que tenga esa visión de lo que realmente él quiere, no lo que quieren otros, ¿no? Porque muchas veces empezamos a hacer lo que quieren otros y eso no nos hace feliz y nunca tiene un buen final. Entonces tener esa visión correcta, y la visión correcta también implica que vea lo que es correcto y lo que es provechoso para su objetivo. Si él tal vez va a invertir dos horas en ver una película, ¿por qué no ve una película de un emprendedor o de una persona que ya haya hecho un camino? O una película inspiradora. Inspiradora. Entonces en vez de perder el tiempo, tal vez viendo una película de terror, ¿ves? Entonces eso es la visión correcta. Mira, queremos también conocer la visión en este punto de Liana Curatela como experta en otra área en cuanto a temas como este de la energía y los emprendedores. ¿Cuál es tu visión? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente estoy completamente de acuerdo aquí con el amigo porque realmente si tú tienes realmente una visión clara de lo que quieres, que norte tienes, siempre hay que fijar un norte y una meta específica. Y es como yo digo, le vas a colocar mucha más energía si haces una cosa a la vez, que tiene que ver mucho cuando tú haces la visión correcta de algo, que tú haces este proyecto en algo. Es así, tienes que proyectarte una sola cosa a la vez, un norte fijo y por escala de prioridad. De esa manera le vas a la energía necesaria a cada cosa que necesites poco a poco, sin abrumarte y sin atropellarte energéticamente. Estoy completamente de acuerdo contigo que la energía es lo que te va al día a día, es lo que vas a proyectar, es lo que vas a traer. Completamente de acuerdo. Mira, Liana, cuando tú ves a una persona que por ejemplo llega a tu consulta o algún amigo o algún emprendedor que llega a tu consulta, tú puedes percibir si esa persona de repente no tiene claros los objetivos. y es una suerte de que muchas personas notamos eso o nosotros mismos notamos que en una semana o en un día en especial estamos muy enredados, que existen como nudos y que la energía de repente no es la más adecuada para hacer un negocio o para tomar una decisión o para emprender y a veces es bueno, por ejemplo, tomar unas vacaciones, hacer una pausa. Danos tu visión respecto a este punto. Claro que sí, realmente incluso no solamente eso, puedo tener la visión de poder ver si esa persona energéticamente es una persona buena o no, cómo está vibrando, su vibración, porque eso es importante cómo vibremos. Independientemente de los objetivos que tú tengas y la vibración, la fuerza, lo positivo que tú le pones, cómo te van a salir las cosas. Lo que tú mencionas es que de repente tienes a veces una semana un poquito enredada es porque a veces te atropellas. Es cuando yo te digo que tienes que tener un norte y tienes que fijarte una cosa a la vez. A veces creemos en personas que vienen y me dicen simplemente un ejemplo, quiero vender mi apartamento. Y digo, pero estás haciendo algo para venderlo. No, aún no. Entonces, ¿cómo lo quieres vender? Entonces, es allí donde dicen que tienes que proyectarle, que tienes que colocar esa energía. No importa que no hayas encontrado el otro, pero ya comienza a hacer maletas, ya comienza a mover, a mover esa energía. Por eso que somos energía. Realmente nosotros nos movemos a través de eso, pero nosotros lo llevamos día a día. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. En este caso, liderazgo espiritual. Ya regresamos.